Hola que tal amigos y sean bienvenidos de nada cuenta a Spyro de Dragon Nos encontramos ya por fin en la tierra de Nasty Gnor Como verán es una tierra algo industrial, hay muchas fábricas por lo que veo Hay un dragón y aquí tenemos también varias bocas de dragón cerradas Que seguramente tendrán un nivel Ahora como verán, ahora son ratitas Caminan bien chistoso, aquí es la Isla Gnorc Muy bien, yo creo que esta vez por primera vez no vamos a terminar como tal todo el nivel Por una simple razón Porque seguramente hay gemas que están ocultas dentro de las bocas de esos dragones Entonces primero vamos a liberar al dragón a ver que nos dice Y iremos al primer mundo Rescatamos a Delvin De hecho si, creo que es el que rescatamos en lo que fue la isla Aún no están abiertas estas bocas Así que vamos al primer nivel Que sería la isla Gnorc La verdad es que es muy pequeño este lugar Así que no hay mucho que explorar Así que vamos al nivel Y llegamos a la tierra Oh vaya, creo que si lo recuerdo Barriles Bueno, la ventaja es que podemos embestir esos barriles Lo más probable es que tengan alguna que otra gema No Ah, ya se podían utilizar para lanzar algo Ok Muy bien Quiere decir que hay que lanzarlos Ah, perfecto Así podemos recolectar alguna que otra gema Que tal vez esté oculta Uy Nada más hay que tener cuidado de no caernos Por supuesto Vamos a ver hasta donde llegan No, no llegan muy alto Pero de que podemos lanzarles fuego Podemos lanzarles fuego Hay que tener mucho cuidado Ya como verán Ya estamos en una tierra más peligrosa Y es prácticamente la tierra de Nasty Gnorc O Nasty Masty Dusty Eso cosa La verdad es que no le entiendo muy bien a su nombre Ah, con esto podemos saltar Ah, ok No, 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 no podemos saltar No, no podemos saltar encima de esos barriles Son muy resbaladizos Nos va a faltar una llave Aunque ahora que lo pienso ¿No se puede encender? Sí, se puede Ah, perfecto De preferencia no embestiría esos Esos barriles de lo que es este TNT Porque en una de esas explotamos Lo más recomendable es simplemente lanzarle fuego Y a este vamos a embestirlo Y explota Ahora sí No sé cuántas gemas y cuántos dragones sean en este nivel La verdad es que se ve un poco amplio Más bien se ve un poco ¿Cómo decirlo? No tanto amplio, sino espaciado No, tampoco Esa no es la palabra No sé, pero se ve un poco grande Aquí podemos liberar la gema que está oculta Vamos por arriba primero Y después hacia abajo Porque hay muchos enemigos Y estos tienen bastantes gemas Liberamos al primer dragón De este nivel Que se llama Laptip Muy bien Ahora hay que enfrentar a esos monstruos Le quemamos las nachas Y listo Eso fue fácil hasta eso Por aquí debe de haber algo Sí Más enemigos Uno más Eso estuvo cerca Y listo Parece que ya no hay más enemigos Por aquí Lo bueno es que Hay gemas todavía Más ratitas Más mariposas Explota el monstruo Y lo vencemos Con una ráfaga de fuego Unas ratitas Están muy coquetas Hasta eso No se ven como Desagradables Son un poco raras TNT Esperamos a que explote Perfecto 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 Estuvo cerca TNT Muy bien Esas cosas Se activan Un poquito rápido No sé si sea conveniente No No fue buena idea Sí Recuerden Ah Desde allá podemos empujar eso Recuerden No traten de invertir la TNT Porque si no Resultarán Ya saben Van a explotar Oh Dos por uno Ahora Último golpe Y listo Aquí cuidado Con los barriles Al estilo De Donkey Kong Vamos a evitarlos Perfecto Ahora más gemas Ya nos falta poco Para completar Spyro Ahí está Disparamos Y libramos Las gemas Que nos faltaban Tomamos las gemas Y regresamos A donde estábamos Aquí también hay camino Por lo que veo Sí Ahora es por la izquierda Tomamos las gemas Y tenemos cuidado De que no nos salga Un monstruo Que no explote algo Porque ¡Oh! Otra vida Genial Ya estamos recuperando Las que habíamos perdido Podemos embestir los barriles O podemos quemar A los monstruos Eh La embestimos Wow Sí que fue una reacción En cadena Explota la TNT Bien Ya se quedó Sin armadura Aquí hay un dragón Bien Este nos puede ayudar Tal vez nos pueda decir Algo importante Tomas Vaya Nunca pensé Que me rescatarían Sobre todo Un dragón Tan pequeño Eh Me refiero A que Siempre he creído En ti Spyro Ver para creer No sé No sé por qué Siento que ese dragón También ya lo había visto Es el mismo dragón Creo que estaba Antes en la plaza Uy Casi nos da como yo Estaba por la plaza mayor Antes de entrar a ese nivel No sé por qué me suena Bueno Tal vez algunos dragones Ya se estén repitiendo Pero De que los tenemos que liberar Los tenemos que liberar Ahora Hay que poner atención Ahí es el camino a casa Y me parece Que hay Algo ahí abajo Vamos a bajar primero Pero explota Listo Todos de En serie Ahora Hay que destruir A estos tipos Hay que tener cuidado No Ya no hay nada más Solamente Lanzamos Un poco más Listo Nos dejamos sin armadura Le lanzamos fuego Dios Están gigantescos Esos monstruos Algo me dice Que esto es como Un tipo circuito De carrera Bien Ya conseguimos la llave Espero que ya no nos falte nada Hasta eso Creo que Ya tiene tiempo Que no nos sale Un ladrón de huevos Entonces no estoy seguro Si haya alguno En este nivel Pero creo que no De que hay monstruos Hay monstruos Por lo que me haces Uy Dinomita Bueno No es dinomita Pero la pilotecnia También explota Oh rayos Esto está como Un campo minado No Perdimos Spark Uff Eso estuvo cerca Sin querer Abrimos el Espera Hay dos cofres O ya habíamos abierto El otro cofre Ah Ya no lo recuerdo Bueno De que encontramos La llave Encontramos la llave Pero ya nos quedamos Sin Spark Necesitamos otra Libélula Ah ratitas Perfecto Vamos a recuperar Spark Si Un poco de vida Más Aquí hay otro Monstruo Lo embestimos Y planeamos Oh Eso estuvo Cerquísima De que nos tirara Y ahí Ya no se puede Salvar uno Así que Tengan mucho cuidado Al planear aquí Recuerden Yo creo que De preferencia Es mejor Los dobles golpes Si Ya no hay enemigos Supongo que aquí Ya es el camino A casa 390 400 De 400 Y hemos completado El nivel Al 100% No se porque Pensé que había Un cofre Que había atrás Pero bueno Hemos completado El nivel Y bueno amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Como podrán ver Ya hemos completado La isla Norg Y además Ya se ha abierto La siguiente boca De dragón Así que ya podremos Hacer un nivel Más Yo soy el demonio Deiges Y nos vemos Hasta la próxima Más